¿Qué es el Museo del Noreste? Pensamos nosotros que a partir de este ciclo que se inaugura por parte del Museo del Noreste y los tres museos, yo creo que va a ser un buen motivo para comentarios junto con ustedes. Vamos a abordar al personaje en sus diversas facetas, su entorno social, político, familiar, las circunstancias históricas que le tocó vivir en momentos decisivos para la construcción de nuestro país. Yo creo que la participación de ustedes va a enriquecer este panel de colegas, amigos, historiadores que inicia a partir del próximo sábado, 7 de febrero, en punto de las 12 del día. Los esperamos.